¿Cuáles son las principales actividades para la edición de este año? Bueno, pues como tú bien has dicho, celebramos una nueva edición de la Virgen de la Belilla, patrona de Valderredible, con numerosas actividades, pero entre las cuales me gustaría destacar dos fundamentalmente. Una es la Feria Agroalimentaria, que ya va por la 11 edición que estamos realizando aquí en Valderredible. En torno a 80 expositores vendrán a exponer aquí, nos acompañará gente de la Consejería de Desarrollo Rural y la verdad es que es una participación muy variada, de mucha calidad y con mucha gente, tanto de productores de Valderredible como de productores de campo y de toda Cantabria. Esa sería una y otra novedosa este año, que es el desfile de pendones que hacemos desde aquí, desde la plaza de Valderredible hasta la propia capa de la Belilla y allí acompañamos en procesión a la Virgen. Este año desfilaremos unos 40 pendones de todos los pueblos de Valderredible y además también nos acompañan pendones de guardo, ya estuvimos nosotros allí en un desfile, y también de León. Entonces yo creo que esos estandartes es muy bonito y además yo creo que la ocasión lo merece para hacer una procesión espectacular y muy bonita en torno a la Virgen de la Belilla. Y luego, pues lógicamente, pues toda una serie de actividades lúdicas, de verbena, pues hacemos una comida, una romería por la tarde. Es una fiesta muy entrañable porque es una fiesta más familiar que las típicas fiestas de verano, donde hay más gente, pero yo creo que aquí nos acompañará mucha gente, el tiempo va a ser bueno, y la verdad siempre es una fiesta que los bayucos queremos mucho. La Virgen de la Belilla, el próximo 8 de septiembre, pone fin a un verano con muchas actividades que habéis organizado desde el Ayuntamiento. ¿En qué ha consistido? Bueno, la verdad es que yo, si hay una de las cosas que me siento orgulloso, es de la cantidad, de las numerosas actividades que realiza el Ayuntamiento de Valderredible, actividades que no se podrían realizar sin el apoyo, lógicamente, de voluntarios y de gente, de chavales y gente joven que nos echa una mano y, desde luego, colabora enormemente. Hemos realizado desde talleres infantiles, hemos realizado el Día de Valderredible, que es, digamos, el eje central de todo el verano. Hemos tenido actuaciones y actividades por todos los pueblos, muy difícil de enumerar, porque son 53 pueblos y lo que pretendemos, de alguna manera, es llevar actividades a cada uno de esos pueblos, teatros, actuaciones musicales, y la verdad es que, bueno, pues estoy orgulloso de ello y la verdad es que, efectivamente, Valderredible realiza, en cantidad y en calidad, un número extraordinario de actuaciones. Digamos que el Día de la Virgen de la Velilla pone fin las actividades del verano, pero también hay más actividades a lo largo del otoño. Sí, nosotros continuamos, yo creo que a lo largo del otoño y a lo largo del invierno, cuando ya hay menos gente en Valderredible, yo creo que hay que, y de hecho es una opción que el propio ayuntamiento se ha tomado, que es hacer cursos, actividades también de salsa, de zumba, de informática, etcétera, y otra serie de cursos para que la gente, bueno, pues en la época de invierno que hay menos gente, o en la época de otoño que hay menos gente, pues se reúna y tenga esa continuidad. Tenemos todavía un concurso de gallina pedresa, que se ha instalado aquí la Asociación de Gallina Pedresa de Cantabria, vamos a hacer un concurso en el mes de octubre, y luego también tenemos un concurso de canicros, de perros que tiran trineos de en ruedas. Bueno, pues ya luego entraríamos en lo que son las fiestas de Navidad, etcétera. Pero, en resumen, ha sido todo un año muy completo de actividades, algunas en colaboración con la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, otras en colaboración con las propias juntas vecinales, que también se han esforzado en ese sentido, y otras realizadas, obviamente, desde el ayuntamiento. Y, bueno, para un ayuntamiento pequeño como el nuestro, con un presupuesto también pequeño, pues hemos tenido que recurrir siempre al trabajo voluntario, al cual yo desde aquí le quiero agradecer a toda esa gente que ha trabajado para que las fiestas y todas esas actividades salgan adelante. Al margen de las actividades que nos ha denombrado, alcalde, ¿qué proyectos se han desarrollado a lo largo de este año pasado, de este año 2018 en Valderredible? Bueno, pues sí, 2018 es un año que yo creo que pasará la historia de Valderredible por la cantidad de obras que estamos realizando. Yo el otro día he hecho un poco el sumatorio de todas las obras que estamos realizando y alcanzarán una cifra en torno a los 5 millones de euros, que es importante. Tenemos desde actuaciones en varias carreteras, en 5 carreteras, otras ya se hicieron el año pasado y otras se harán el año que viene. Se están arreglando esas 5 carreteras. Tenemos actuaciones en el extremo de los Valdelomares, el Centro Cultural de Valderro, del Valdelomar, por un importe de 300.000 euros. Y vamos a urbanizar numerosos pueblos, San Martín de Valderromar, Villanueva. Tenemos actuaciones también en Polientes y tenemos también actuaciones en el otro extremo, en la zona de los Rotandios, fundamentalmente con asfaltados. Vamos a mejorar las pistas. Yo creo que en conjunto, bueno, pues un nivel de obras muy elevado, ¿no? Para ser un municipio como el nuestro. Y también hemos hecho actuaciones de dar a conocer Valderredible, en el entorno no solo de Cantabria, sino a nivel europeo. Tenemos programadas las jornadas europeas de patrimonio para el Puente del Día del Pilar y tenemos una exposición itinerante de la arquitectura rupestre, que es, digamos, el buque insignia de Valderredible en cuanto a patrimonio cultural. La hemos llevado en Laredo, en Comillas, la hemos tenido en Madrid. Yo creo que todo eso ha servido también para poner un poco a Valderredible en el mapa. Hemos señalizado todas las entradas desde la autovía y otras carreteras nacionales. Todo eso sirve un poco para conocer, para dar a conocer, pues, la realidad de un valle que yo creo que es desconocida en muchos ámbitos de Cantabria y también a nivel nacional. La gente va viniendo, lo va conociendo y desde luego se queda maravillada cuando viene y lo conoce. También en Valderredible desde el Ayuntamiento están reuniendo actividades deportivas con otras culturales, como este año ha sido la primera BTT que se ha hecho o también el trail que se van consolidando. Sí, son dos actuaciones, dos actividades deportivas, bueno, espectaculares, sobre todo porque han resultado todo un éxito desde el trail, donde la participación fue en torno a 400 corredores. Es una actividad que ya está consolidada, ya es la tercera edición. Y también este año hemos iniciado una nueva actividad deportiva, que es la BTT Valderredible-Valle del Rupestre, con esa finalidad un poco de que la gente conozca ese patrimonio rupestre que tenemos en Valderredible. También la participación fue todo un éxito, tanto de organización, la gente se quedó encantada y, lógicamente, eso va a tener continuidad ya hacia futuro, si no es bien a través del Ayuntamiento, bien a través de los equipos deportivos que se están formando. Y el Rupestre también, bueno, aspectos culturales, de promoción, se están plasmando en proyectos para clientes de desarrollo, como es la Casa del Castellano, en San Andrés de Valderredible, o también una especie de albergue peregrino en San Martín de Lines. Tenemos tres polos en este momento de actuación para promoción cultural de Valderredible. Uno es el Centro Cultural, que ya está en obras, que comenté anteriormente, por un importe de 280.000 euros. Otro, que también está en obras, que es el Centro de Interpretación del Camino de Santiago, en San Martín de Lines, y otro, que ya tenemos el proyecto y que vamos a iniciar ya este año, que es volver a hacer las excavaciones de la ciudad romana de Santa María de Ito. Ya hemos hecho el proyecto y será un proyecto dividido en varias etapas, en varios años, pero lo que queremos es volver a destapar o a sacar a la luz esa ciudad romana, y convertirlo en un centro de interpretación al modo de Yului, Obriga o de Cámesa, porque sería un polo de referencia muy importante y completaría, digamos, todo el circuito cultural de Valderredible. ¿Qué proyectos están todavía también en vías de desarrollo de cara a este 2018 y 2019? Tenemos dos proyectos que yo creo que se van a realizar, que uno es el de la vía ferrata, hemos tenido algunos problemas burocráticos que ya están solucionándose, y entonces esa zona de Villascusa hallaremos la vía ferrata, que será un, digamos, un polo de atracción para la gente, porque en toda la zona de Campó no hay ninguna vía ferrata, y otro de los proyectos que no depende de nosotros, pero que sí estamos de alguna manera insistiendo, es en el enlace en Quintanilla de las Torres, ya está presupuestado en los presupuestos generales del Estado para el 2018, en los actuales, yo estoy en contacto con Fomento, me han asegurado que esto ya está en marcha, ya se han hecho todas las expropiaciones y todos los estudios de impacto medioambiental, etc., y se calculó yo que se empieza a ejecutar a finales de este año, con lo cual los accesos a Valderredible serían mucho más fáciles desde la autovía de la meseta, que es lógicamente la vía de entrada fundamental para que la gente venga a verlos. Bueno, en el tema de fijar población, que yo creo que es el tema fundamental de todas las zonas rurales, y especialmente de Valderredible, tenemos que conseguir fijar población, y sobre todo población joven, para eso, bueno, pues estamos haciendo esfuerzos importantes, no solo contratando a chavales, en este momento tenemos contratados 24 a través de un convenio con el ENCAN, sino también echando una mano y ayudando y promocionando aquellas actividades que de alguna manera generen empleo. Pongo el ejemplo, la fábrica de patatas fritas, que se ha hecho en Villanueva de la NIA, por iniciativa de David, de un empresario aquí, Bayuco, y que está teniendo un gran éxito, eso genera empleo, el ayuntamiento apoya todas esas iniciativas, y yo creo que ese tipo de economía de fábricas o de empresas familiares, son las que de alguna manera tenemos que desarrollar en Valderredible, y con ello generar empleo. Tenemos proyectos ya más a largo plazo en la próxima legislatura, que es convertir toda la colonia, lo que es las zonas de la colonia, si es posible, en un foco de empresas, y tanto de una residencia de ancianos en condiciones como un centro de deportes, y un centro de estudios, para que desde la administración se traiga aquí a gente, para hacer cursos y colaborar también con la universidad, tenemos que explotar más el aeródromo y desde luego el observatorio. Esos son ya proyectos a largo plazo para la siguiente legislatura, que bueno, pues esperemos que se lleven a cabo. ¿Por qué tipo de actividades pasa el modelo de desarrollo de este valle? Bueno, yo creo que hay aquí dos ejes fundamentalmente. Uno, el apoyo a la industria, sobre todo proyectos familiares, no podemos pretender hacer una gran industria en Valderredible, porque no es así, pero proyectos de tipo como el que decía antes, de una fábrica pequeña de patatas fritas, otro de transformación, hay también una empresa de cada queso, transformaciones de productos nuestros, la transformación de productos que nosotros creamos aquí. Luego no hay que olvidar, lógicamente, tampoco al sector ganadero y el sector agrícola, que bueno, esos tienen su... hay que seguir promocionándoles, ¿no? Tienen ya sus estabilaciones, sus tierras, pero yo creo que hay que promocionar eso. Y luego hay que seguir promocionando el tema de turismo, de servicios, porque como también dije al principio, Valderredible es muy desconocido, es un ayuntamiento muy desconocido en cuanto a las posibilidades que tiene. Lógicamente hay otras muchas más posibilidades de posibles proyectos que se pueden ir desarrollando. Pero en principio, industria, pequeñas industrias, sector agrícola ganadero y sector servicios, yo creo que serían los tres puntos clave donde habría que insistir a medio plazo. Y a largo plazo, evidentemente, también plantear ya actuaciones más grandes, como he comentado con el tema de la colonia y algunas actuaciones ligadas al mundo forestal. ¡Gracias!